Me cago en tu raza, será que eres un perro La jungla es ladrisco y hay gorilas cuando entro Como esos cangrejos me pongo si me quemo Si en buffet como me pongo como un cerdo Las zorras me llaman, les arde ese conejo Buitres carroñeros atacan si yo las dejo Quieren esa almeja y empiezan el cortejo Tengo siete vidas, soy un gato y madrileño Estoy al principio, no soy un delfín Cuento mi efectivo y no esa posa aquí Si tiene y no gasta, son ratas manín Saben escribir como un chimpancé Se creen que son monos y son lo que ves Porque se creen fuertes y son bichos palos Llevan más cuernos que un torito bravo Van presumiendo con cara de caballo Sus risas de hienas las voy apagando Sus noches en velas Cual bú en un árbol no pueden cazarme Inexperimentado Sus garras no atrapan ratón colorado Sus trampas de tela de araña voy esquivando El tigre en la calle, atento al zarpazo Le falla el olfato al sabueso novato Son unos gallinas y no han empollado Sus huevos de adorno están llevando Hacerles entierros, sardinas en barrios Sus territorios van a ser controlados Pato, pum, así es la vida Más claro el atún La abeja te pica, no la picas tú La vista de halcón es mejor que ese zoom No entierres la cabeza como una avestruz Apaga la luz, mosquita muerta Quiero que mi trompa toque tu lengua Soy el que aúlla cuando está llena Muéveme mejillón como tú quieras Gata salvaje, eres una fiera Arañas mi cuerpo como una pantera La gusta probar el veneno de la gran culebra Vampira diabresa Me cago en tu raza, será que eres un perro La jungla es la disco y hay gorilas cuando entro Como subcangrejos me pongo si me quemo Si como en bufes me pongo como un cerdo Las zorras me llaman, les arde el conejo Voy tres carroñeros, atacan si yo las dejo Quieren esa almeja y empiezan el cortejo Tengo siete vidas, soy un gato y madrileño Es una jungla, la ciudad Gato madrileño Gato madrileño Soy un gato madrileño